Barcelona fue una de las ciudades pioneras en el alumbrado eléctrico público y privado, aunque sus inicios no fueron un lecho de rosas. Esta es su historia. A mediados del siglo XIX Barcelona estaba en plena transformación. Se había inaugurado la España Industrial, el Liceo, la primera línea férrea de la península Mataró-Barcelona, la Plaza Real y la Estación de Francia. Estaban a punto de derribarse las murales de la ciudad. Se iba a estrenar la línea Barcelona-Granullés y en breve iba a fundarse la maquinista terrestre y marítima. Pero a pesar de tanta modernidad, la ciudad, al caer el sol, quedaba prácticamente a oscuras. Solo las vías principales tenían faroles de aceite. Dos empresas estaban disputándose el mercado del gas. La compañía Le Bon, de capital francés, y la Sociedad Catalana para el alumbrado por gas, de capital catalán. Ambas se aliarán para extender la red a fábricas, teatros y cafés. Sobre 1864, el ayuntamiento dio una concesión a Le Bon por 15 años para introducir el alumbrado de gas para la vía pública y los edificios oficiales de la ciudad. La empresa aseguraba el suministro de gas a precio módico y sin necesidad de grandes instalaciones. A mediados del siglo XIX, algunos pioneros estaban experimentando con la electricidad. Francesc Domenec logró iluminar con una bombilla su botica de la calle Unió de Barcelona. El mismo año, en Madrid, se iluminaron provisionalmente la Plaza de la Armería y el Congreso de los Diputados. Al año siguiente, también en Barcelona, el francés Renaud Germain iluminaba la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de San Jaume. Ahora vamos a conocer a los protagonistas principales de esta historia. Francesc Dalmau Faura y su hijo Tomás. Eran unos apasionados de las ciencias físicas y propietarios de los primeros establecimientos modernos de aparatos ópticos de Barcelona. Necesitaban un aparato que se exhibía en la Exposición Universal de Viena. A través de su empresa, adquirieron su primera Dinamo Gram, el primer generador eléctrico para uso industrial. Con él, consiguieron iluminar una estancia de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Poco después, dieron luz a dos fragatas atracadas en el puerto, la Numancia y la Victoria. En los años posteriores, instalarán el primer teléfono en la España Piniensular y darán a conocer por primera vez un aparato que cantaba. Era un gramófono Bel. Los Dalmau fueron los primeros en emplear la eléctricidad para usos industriales en España. Sus primeros clientes fueron empresas. La fábrica de chocolates Juncosa, de gracia. La fábrica textil Hermanos Valjot a las Cors. La maquinista terrestre y marítima. Y la fábrica de chocolates Jaime Bosch. Acabaron comprando la patente de la máquina Gram para explotarla en España por cinco años, con la intención de producir material eléctrico y dar electricidad en todo el país. Para ello solicitaron el permiso oportuno al Ayuntamiento de Barcelona, pero les fue denegado, entre otras razones porque en consistorio tenía firmado un contrato en exclusiva con el gas Le Bon. Los Dalmau se asociaron con el profesor más destacado de la Escuela de Ingenieros Narcís Chifra Masmichá y fundaron la Sociedad Española de Electricidad Sociedad Anónima. La primera central eléctrica la instalaron en la calle Cid 10 en 1882, en el sitio del Vapor de la Llana, una fábrica de hilados que había sido destruida por un incendio. La criolla, un cabaret, se abrió en ese mismo lugar casi 40 años más tarde, del cual tenemos un sitio. Su sede estaba en la calle Pelayo 10. Hoy en su lugar está el Hotel Continental y hasta hace unos años el Club Capitol. En 1882 ya tenía filiales en Madrid, Irún y Valencia. Al fin, el 28 de septiembre de 1882, el Ayuntamiento estableció las reglas para instalar cables en algunas calles. Para evitar el contrato exclusivo que habían firmado con Le Bon años atrás, se agregó una cláusula que permitía al Ayuntamiento iluminar algunas zonas sin tener exclusividad con ninguna compañía. Enseguida salieron nuevas empresas que lucharon por conseguir los contratos. La Compañía General de Electricidad Telefonía, Fuerza y Luz Eléctrica, en 1882, y la Angloespañola de Electricidad, que suministró material para iluminar la Fuente Mágica en la exposición de 1888. El primer ensayo de la Sociedad Española de Electricidad en el ámbito público fue iluminar la Plaza del Teatro Principal y el Plata de la Boquería. La primera vía pública iluminada exclusivamente con faroles eléctricos fue el Paseo de Colón. El futuro parecía ser prometedor, a pesar de sus problemas financieros. La compañía española de electricidad compró unos terrenos de 7.000 metros cuadrados en las huertas de San Bertrán. Se iban a levantar una central termoeléctrica y una fábrica de material junto a la calle Mata. Fue la pionera en suministrar corriente alterna a la ciudad. La compañía necesitaba una ampliación de capital, pero la demanda no aumentaba como se esperaba. El gas se estaba imponiendo por su bajo precio, por la facilidad de instalación y por su luminosidad. Los accionistas aprobaron la renuncia del director Tomás Dalmau. Padre e hijo se volcaron en las posibilidades de otro nuevo invento, el teléfono. Consiguieron la adjudicación del servicio telefónico de la ciudad. La central estaba en la calle Gegans II, en el antiguo palacio de los Condes de Santellas. De cara a la celebración de la Exposición Universal de 1888, obtuvo la licencia para instalar fluido eléctrico durante cinco años. Se pusieron farolas eléctricas en las principales zonas donde iban a transcurrir los actos, en toda la Rambla, en el flamante paseo de Isabel II, en la plaza Palacio y en la mayoría de los jardines. Pocos años después se elictrificó Gracia, los muelles del puerto, el paseo de Colón, la plaza de la Constitución, la plaza Padró, la ronda San Antonio o la calle Manso. La rescisión del contrato por parte del ayuntamiento, todos los aranceles y los impuestos, sentenciaron a la empresa fundada por los Dalmau a buscar nuevos socios. La compañía inglesa Woodhouse & Ransom adquirió la mayoría de las acciones y fue posteriormente absorbida por el consorcio alemán AEG. El banquero Luis Martico Dolar quedó como presidente de la misma. Por aquellos años abrieron otras dos empresas, la central catalana de electricidad y la compañía barcelonesa de electricidad, convirtiéndose en las dos mayores centrales eléctricas de España, pero luego fueron superadas por las hidráulicas. La primera localidad española en tener luz eléctrica en sus calles fue Comillas, gracias al impulso de Antonio López, el marqués de Comillas. Pero la electricidad aún no llegaba a los hogares. En París, por ejemplo, había 35.000 abonados al gas y solo 9.250 a la electricidad. En Barcelona se llegará a esa cifra en 1909. Las bombillas no llegarán en masa a las viviendas hasta bien entrada la década de 1920. La Sociedad Española de Electricidad tenía 130 clientes cuando cerró en 1896, justo cuando el negocio de la electricidad estaba por explotar con la electrificación de los tranvías y todas las fábricas. La Barcelona Traction Light & Power, conocida popularmente como la canadiense, trajo la electricidad en masa para fábricas, lugares públicos y hogares. En 1925 generaba casi un tercio de toda la electricidad de España y el 70% de la de Cataluña. De la historia de la canadiense tenemos un vídeo. Barcelona fue una de las primeras ciudades Barcelona fue una de las primeras ciudades pioneras en el agregado público Barcelona fue una de las ciudades pioneras en el agregado eléctrico público y privado. Aunque, es que espérate, vale, tengo que repetirlo. La resisión, la resisión, la resi... No fui, la resili, la resi... La resisión, la resisión, la resisión. La resisión, tengo que repetirlo. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!